¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de ti o más de mí. Ven, esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz. Ven, el tiempo corre y no se para. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz. Ven, el tiempo corre y no se para. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. ¿Qué será de ti? No sé siusto para ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Gracias por ver el video.